Hola amigos, les saludamos en esta tarde preciosa de día sábado 29 de julio. Miren, nos encontramos acá en un camping hermoso, acá en San Bernardino. Aquí los encontramos en el lago de Silverwoodley. Y miren así es amigos cómo está este precioso lugar. Miren, así es cómo está aquí el área de campar. Está muy hermoso, muy precioso este camping. Hay 12 áreas de campar acá en Silverwoodley. Está el camping dentro del lago. Y está este, fuera de lo que es el lago. Miren, los niños están jugando de tirarse vejigas, globos con agua porque está bien caliente la temperatura. Miren así, así es cómo está acá el camping. Miren, aquí tienen mesas para venir a disfrutar. Así es de que, miren, ahí están las personas acampando. Los que han venido a pasar el fin de semana. Miren, así es cómo está el área de camping acá amigos. Miren, pues, miren, aquí estamos caminando en el área de camping. Aquí vienen las personas a disfrutar. Miren, así es cómo está acá. Este tiene agua para beber. Miren, aquí está donde hacen eventos especiales para venir a hacer carne y venir a disfrutar con la familia. Miren, miren, aquí pasa una quebradita. Miren, aquí este, así está de lindo acá este, este hermoso parque. Miren, miren, miren como está el parque acá, este camping. Aquí pasa una quebradita, miren. Miren que rica la agua. Ahí están disfrutando en familia. Miren, ahí va la quebradita para abajo amigos. siente que miren así es como está acá el camping está haciendo un calor muy pero muy fuerte que no tendría que sentirse muy muy caliente de cómo está pero hay una temperatura arriba de los 90 grados acá en el en el campo en la montaña y este hay mucho pino en este en estas montañas de san bernardino y nos encontramos caminando miren así es como está el camping amigos vamos a irnos acá por el caminito este vamos a caminar siempre recordemos que mientras estamos caminando en él en el campo o en la montaña o en el desierto fuera de nuestras casas siempre tenemos que tener mucho cuidado con los sonidos ya que hay animales como por ejemplo en esta montaña hay mucho oso también hay este león de montaña y víboras sobre todo víboras de cascabel así de que miren amigos aquí está en este hermoso rillito una quebradita que baja hacia el lago de silver good lake miren qué rico está el agua el agua debe estar heladita si está riquísimo está heladita el agua no está fría por lo caliente que está está sabroso para bañando para bañarse si es de que miren desde acá nos encontramos caminando acá en este camping este es un camping que está al este del lago el lago se encuentra para aquel lado allá abajo y miren qué grandes árboles hay acá qué hermoso secoya este y miren qué precioso fue este árbol amigos miren qué qué inmenso fue vamos a darle la vuelta porque está grandísimo miren así es andando caminando acá en la montaña miren qué hermoso secoya el que se cayó acá y hay muchísimos secoyas grandísimos así es de que miren amigos y nos encontramos caminando acá en él en la montaña de san bernandino y miren así es como está aquí la montaña amigos miren hay que tener cuidado también con hay una planta que le llaman poison iv que tiene ponzoña si se topa a su piel van a sentir inmediato una una quemada y quema muchísimo y es muy dolorosa así es de que hay que tener cuidado con todo eso también nos encontramos no hay mucho más donde ir a caminar parece que llegamos al final del camino amigos pero no más hemos querido venirles a mostrar cómo está el camping acá miren ahí va la quebrada y para abajo y pueden ver que la quebrada sigue para arriba y para arriba y para llegar hasta el silver blue lake así es de que miren así es como está acá vamos a regresarnos al carro porque hemos dejado la bicicleta eléctrica y pues es una bicicleta cara me cuesta 1500 y nomás le he dejado ahí encima del carro pero nomás iba a bajar menos unos unos minutos así es de que vamos a regresar los amigos miren así es como aquí el parque amigos amigos así es como está el lindo acá el parque de aquí de san verandino nos encontramos acá caminando en este gran secoya miren amigos miren qué miren qué hermoso árbol este que se cayó acá miren le sacaron madera pero no se la llevaron si es de que miren solo la cerraron nada más miren amigos tremendos trozos los que sacaron de este secoya miren qué hermoso árbol el que fue este amigos este debió haber vivido arriba de 900 años estos árboles llegan a vivir una antigüedad llegan a ser muy muy viejos 700 años 700 años es una vida mediana miren llegan a a vivir hasta arriba de los de los de los mil años esto en secoya así como está acá esta área de campar miren qué lindo está así de que desde acá le le mandamos saludos a todos los amigos aventureros miren qué qué precioso está como le decimos está bastante caliente amigos está bien bien en esta hora miren así así es como como está aquí unir un milagre de café mil mínimos ahí es que nos dan tres mapas que muchas miren miren la miren 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 Así es, como está aquí, en los palos, así es, como está el camping, amigos, acá en el lago de Silver Lake, está muy, muy hermoso, en la tarde le mandamos saludos a todos los amigos que vean nuestros videos, el canal de YouTube, en el canal de YouTube, en la página de YouTube, en la página de YouTube, en la página web,